Muy buenos días a todas las personas presentes el día de hoy. Doy por inaugurada la audiencia número 6 del 183 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lleva por título, situación de las políticas públicas sobre empresas y derechos humanos en Perú, y que fue solicitada por el Estado de Perú. Mi nombre es Estuardo Rallón, soy primer vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relator para Perú, y me acompañan los comisionados Joel Hernández, Roberta Clark, y durante el periodo de la audiencia en el ínterim se incorporará el comisionado Carlos Bernal. Asimismo, se encuentran presentes la Secretaria Ejecutiva de Adjunta para Monitoreo, María Claudia Urido, y la Relatora Especial Desca, Soledad García Muñoz. Inicio con un cordial saludo para la representación del Estado y la sociedad civil. Asimismo, quisiera explicarles la distribución del tiempo. Tendremos 20 minutos para la sociedad civil, 20 minutos para el Estado. Doy una especial bienvenida también al representante de Naciones Unidas, Jan Yarab, quien tendrá una participación de 7 minutos. Posteriormente, la CIDH tendrá una participación de 20 minutos. Posteriormente a ello, tendremos oportunidad de unos comentarios finales por la sociedad civil de 10 minutos adicionales, y del Estado por 10 minutos adicionales para hacer un cierre de la sesión por 3 minutos por parte de la Comisión Interamericana. Finalmente, algunas indicaciones adicionales. Se cuenta con una herramienta digital para medir el tiempo. También hay interpretación bilingüe y subtítulos durante la transmisión de la audiencia. Estas audiencias son públicas, son transmitidas por webcast, y la grabación queda a disposición en el canal YouTube de la CIDH en idioma original e inglés. Así que, teniendo esas indicaciones, daríamos por indiciada a la audiencia, que tiene por objetivo informar sobre los avances de la política pública sobre empresas y derechos humanos, en particular el Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos, razón por la cual otorgaría la palabra en este momento por 20 minutos a la sociedad civil. Pueden iniciar. Bien, buenos días con todos y todas. Mi nombre es Melania Canales Poma. Soy actual presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú. Pues bien, ONAMIAP ha venido participando en el proceso de elaboración del Plan Nacional de Acciones sobre Empresas y Derechos Humanos desde el año 2020. Y desde esa fecha hemos venido enviando distintos aportes. hemos aportado a este plan y en relación sobre todo con nuestros derechos a la autoidentificación, consulta previa, participación de los pueblos indígenas y mujeres indígenas, derechos territoriales, justicia indígena y acceso también a la justicia como mujeres indígenas, salud intercultural, soberanía alimentaria, entre otros temas que se han venido justamente trabajando y haciendo las propuestas. También hemos venido solicitando en reiteradas oportunidades desde el julio 2020 información sobre cómo se iba a desarrollar la consulta previa para este plan. No, no, no hemos obtenido ninguna respuesta sobre ello. Es por eso que en agosto, no, en agosto ya hemos venido solicitando formalmente al Ministerio de Justicia que se consulte el plan. Tampoco obtuvimos respuesta. En abril del 2021, entonces, hemos podido presentar nuestros aportes, y al respecto nos han respondido, y que no ha habido visible los aportes que hemos venido haciendo, o sea, no se han incorporado. Y por ello hemos emitido un pronunciamiento público de cinco puntos mínimos sobre derechos de pueblos indígenas que debería contener este plan. Estos son, sobre todo, lo que tiene que ver con consulta y con sentimiento previo, libre e informado. Una participación efectiva de los pueblos y mujeres indígenas garantizar la propiedad ancestral indígena que tiene que ver el territorio y la soberanía alimentaria y la jurisdicción indígena, ¿no? Recién, en mayo del 2021, el Ministerio de Justicia nos responde señalando que la consulta previa será posterior a la publicación del plan nacional. ¿Qué quiere decir? Después de violarnos, recién van a consultarnos. Imagínate una mujer violada, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, hemos podido ver, pero sin embargo, el 11 de junio del 2021, la publicación del decreto supremo, ¿no? Número 009 del 2021, Justicia se aprobó el plan nacional de acciones, ¿no? Sobre empresas y derechos humanos hasta el 2025. De esta forma, podemos decir, la inconsulta y la no incorporación de derechos de las mujeres y los pueblos indígenas y la no incorporación de nuestros aportes. Uno nos preocupa porque no hay una real garantía de derechos colectivos. Liliana, te dejo. Gracias, Melania. Sí, bueno, para complementar lo que venía mencionando la compañera Melania, hemos podido identificar que en el proceso de elaboración del plan nacional de derechos humanos hay una violación al derecho a participación afectiva de las organizaciones indígenas. UNAMIEP ha sido una de las pocas organizaciones que ha participado. Se solicitó al Ministerio de Justicia en su momento una asistencia técnica para poder hacer aportes informados sobre el plan de derechos humanos, sin embargo, esta fue denegada y los aportes que sí se presentó consistentemente en todo el proceso de elaboración del plan no fueron incorporados en los objetivos estratégicos ni en los ejes como lo habíamos solicitado mediante las cartas y los espacios de diálogo en los que se participaron. Además, como ha mencionado Melania, en el oficio 299-2021 nos respondieron que la consulta iba a ser posterior y que además sí había un objetivo estratégico para fortalecer la institucionalidad indígena que consistía en conformar una mesa de trabajo de pueblos indígenas. Esta situación, como ya lo hemos denunciado en distintas oportunidades, las organizaciones indígenas del Perú no garantiza la institucionalidad indígena. Hay distintas mesas, distintos espacios de diálogo, de participación de pueblos indígenas de cada sector, no todos garantizan asistencia técnica para las organizaciones e incluso el Estado no se organiza y estas reuniones terminan cruzándose de fecha, de hora y además no se garantiza un espacio centralizado para poder discutir todas las políticas y las medidas que emite el Estado que vulneran los derechos de los pueblos indígenas. Antes de la creación del Ministerio de Cultura sí había un espacio que era el INDEPA, sin embargo, que tenía rango ministerial y que su consejo directivo estaba conformado por representantes de pueblos indígenas, pero eso se eliminó con la creación del Ministerio de Cultura y hasta la fecha no se ha restituido la institucionalidad. Además, todos estos nuevos espacios, mesas de trabajo y diálogo que se crean son espacios donde finalmente las organizaciones indígenas no tienen poder de decisión. Dentro de los aportes que se hicieron al plan estaba que el Estado priorice cerrar la brecha de titulación de los territorios indígenas, esto en la medida de que, como sabemos, el estándar interamericano nos señala que el Estado no puede otorgar concesiones o permitir el ingreso de terceros en territorios mientras antes no se haya demarcado y titulado estos territorios. Además, hay una permanente violación al derecho de la libre determinación de prioridades de desarrollo de los pueblos porque continuamente se imponen modelos de desarrollo, se imponen actividades extractivas dentro de las comunidades y los territorios indígenas. No se consultan las concesiones mineras, ni la conformación de los lotes petroleros y a la fecha hay actividades, impactos de actividades extractivas en los territorios que no se remedian y no hay tampoco una legislación clara para remediar estos territorios. Estos impactos de contaminación no solamente impactan a la madre naturaleza o al territorio sino también a la soberanía y a la seguridad alimentaria de los pueblos. Finalmente, nos gustaría señalar que este incumplimiento al derecho a la consulta previa en la elaboración del plan no es solamente no solamente lo ha hecho el Ministerio de Justicia sino que viene siendo sistemático por parte de todo el Estado del Ministerio de Cultura. Recientemente hay una sentencia contra el Ministerio de Cultura por no promover que se consulten las obras de infraestructura de mantenimiento de servicios públicos además el poder legislativo tampoco respeta el derecho a la consulta no hay una consulta legislativa y recientemente también hay una sentencia del Tribunal Constitucional en la que desconoce el derecho fundamental a la consulta previa además viola el principio de convencionalidad y no garantiza el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas. Gracias le doy paso al hermano Galois Buenos días vengo a hablarles en nombre de la Nación Ampis para explicarles por qué queremos que se respete al derecho al consentimiento en relación a las actividades de las empresas en territorios indígenas. Nosotros rechazamos las operaciones petroleras en nuestros territorios en específico el lote 64 los territorios sobre los que se encuentra dicho lote están en la Amazonía norperuana región Loreto pertenece a los pueblos indígenas con una historia de ocupación milenaria. El proyecto del lote 64 afecta una parte del territorio Bantís el territorio que se vería más afectado es el lote el lote 64 es el pueblo Achuar de Pastaza que a través de su organización FENAP ha establecido una alianza con el gobierno autónomo Bantís para trabajar conjuntamente con el fin de anular el lote y evitar el avance de la explotación petrolera. Las razones que justifican nuestra posición se basan en que las operaciones de hidrocarburos en el Perú no son compatibles con el derecho a la vida a la salud al territorio a la alimentación al agua ni al medio ambiente sano los organismos ambientales y de supervisión UEFA tienen registradas desde 1997 al 2021 mil dos derrames en todo el Perú 566 solo en Amazonía el derrame ocurrido en la comunidad Bantís de Mayuriega en el año 2016 es responsabilidad de Petro Perú es quien se hace cargo del producto norperuano no ha sido remediado ni comprometido UEFA impuso una multa a esta empresa que no ha sido remediado argumentando entre otras cosas que el ducto que transportaba el oleoducto norperuano no ha tenido mantenimiento y que la empresa no ha hemos tenido un problema de audio me parece por favor que podamos detener el tiempo un momento si me dicen que se ha caído internet mientras lo solucionan va a ir conectándose mi colega Katy Katy Paukar listo señores comisionados Katerina y Luz Paukar de Earth Rides International institución integrante de la Plataforma Nacional de Empresas y Derechos Humanos de Sociedad Civil a continuación voy a detallar algunas observaciones al Plan de Empresas y Derechos Humanos de Perú en aras de contribuir a su mejora sobre la seguridad privada el Plan de Empresas y Derechos Humanos señala que en cuanto a la seguridad privada que la creación de las su cama es un gran avance para la producción de otras normas en relación a la seguridad privada asimismo señala que no existe información en materia de debilidad de diligencia y que existen barreras que afectan el acceso a la justicia en efecto señores comisionados existen graves observaciones en materia de acceso a la justicia sin embargo no solo es ello sino también que existen otras observaciones que fueron presentadas por sociedad civil y que no fueron tomadas en cuenta como por ejemplo que no existe un marco normativo que exija la transparencia de información en relación a la seguridad privada esto claramente impide que sociedad civil pueda acceder a información clave e importante sobre el adecuado uso de la fuerza por parte de personal que dota o que da seguridad privada no existe también señores comisionados un marco normativo que exija políticas y o protocolos referente al respeto de derechos humanos tampoco señores comisionados no existen normas sobre el enfoque intercultural en el plan de empresas y derechos humanos no se observa no se cuestiona la falta de normas que regulen o que incorporen el enfoque intercultural en los servicios de seguridad privada lo cual principalmente en contextos de actividades extractivas genera un potencial riesgo para los pueblos indígenas y de otros sectores en situación de vulnerabilidad es importante señores comisionados que el plan reconozca estas observaciones debido a que por lo general las empresas de seguridad privada son contratadas por empresas extractivas que se encuentran en territorios de comunidades pueblos y nacionalidades indígenas respecto a otra observación señores comisionados sobre el uso de la fuerza y convenios con la policía nacional de Perú el plan de empresas y derechos humanos señala que el estado peruano ha adoptado un marco normativo para regular el uso de la fuerza y que ello representa un gran avance sin embargo señores comisionados el plan de empresas y derechos humanos no menciona que el marco normativo no ha logrado garantizar que en la práctica no se cometan graves violaciones a los derechos humanos cuando se suscriben estos convenios de servicio policial extraordinario ya que existen diversos casos sobre represión policial excesivo uso de la fuerza y criminalización de los pueblos indígenas que reclaman y protestan en defensa de sus derechos humanos si bien señores comisionados el tribunal constitucional ha establecido algunos procedimientos para la suscripción de los convenios de servicio policial extraordinario sin embargo no se ha considerado que la suscripción de convenios de servicio policial extraordinario contraviene los estándares internacionales estos señores comisionados ha sido mencionado por el ex-relator sobre personas defensoras de derechos humanos de naciones unidas en el informe emitido en el 2019 y también por el informe de estados sobre estados y sobre empresas y derechos humanos que fue emitido precisamente por la comisión interamericana en ese entender señores comisionados es importante que el plan de empresas y derechos y derechos humanos establezca acciones con miras a garantizar el pilar dos de los principios y derechos humanos a continuación le cedo el uso de la palabra a mi colega Ana María va a entrar Galois que se había su internet se cayó por un ratito Galois por favor Ana María además del derrame que causó el petróleo en la costa peruana en febrero de este año donde los pescadores sin recibir una indemnización justa por la afectación y la falta de remediación de los sedimentos marinos los pueblos indígenas de la Amazonía vienen sufriendo los daños de la actividad petrolera por más de 50 años sin que a día de hoy se haya realizado la remediación efectiva de dichos impactos hemos sido testigos de graves impactos sufridos por los pueblos quechua achuar chichua cucama cuyos territorios están afectados por los lotes 192 y 8 estos lotes la autoridad ambiental ha registrado más de 300 derrames en los últimos 20 años existen estudios del estado donde se demuestra que las aguas de sus principales ríos y quebradas están contaminadas un estudio toxicológico realizado por el estado en el año 2016 mostró que la población de dicha zona tiene presencia de metales pesados e hidrocarburos en sangre que sobrepasan los límites máximos permisibles el estado no tiene capacidad para controlar y fiscalizar a las empresas y así evitar impactos y asegurar medidas preventivas ni tampoco reparadoras las empresas por su parte se dedican a judicializar las multas dilatando con ello los procesos de remediación y reparación por los daños que causan sus operaciones a pesar de la oposición histórica documentada de los pueblos achuar y mantis a la actividad petrolera en sus territorios el gobierno a cargo de Pedro Castillo aprobó mediante decreto supremo en septiembre de 2021 la modificación del contrato del lote 64 y lo adjudicó en su totalidad a Petro Perú el lote 64 no cuenta con su consentimiento de los pueblos afectados y tiene una historia de lucha oposición interna en términos de división por parte de las empresas en febrero 2022 Perú Petro ha realizado audiencias en el marco de la normativa de participación ciudadana donde no ha invitado al gobierno territorial autónomo de la nación guampis que representa a todas las comunidades guampis del río Santiago y del río Morona pero sí a organizaciones de la zona que ya no tienen presencia real en los territorios con el fin de facilitar su ingreso a base de promover la división interna y el enfrentamiento entre familiares y comunidades del mismo pueblo los pueblos achuar y guampis no queremos una consulta previa entendemos que el estado la utiliza para facilitar su ingreso en los territorios nosotros abogamos que se respete nuestro derecho al consentimiento y a la libre determinación y rechazamos que se consulte o que se haga participar a los pueblos indígenas en decisiones que afectan directamente a sus derechos fundamentales queremos vivir en un entorno sano y saludable que nos permita asegurar nuestra supervivencia como grupo cultural y contar con condiciones para que nuestras futuras generaciones no sean expuestas a contaminación ambiental y social muchísimas gracias muchas gracias paso rápidamente a mencionar dos temas muy importantes que también se han trabajado en la construcción de este plan nacional de empresas y derechos humanos en el cual hemos estado desde las organizaciones de sociedad civil las organizaciones indígenas y sindicatos participando activamente trabajando recolectando información para dársela al estado para que esté en este plan y lamentablemente en temas tan importantes por ejemplo como el derecho al agua información que trabajó por ejemplo Redmuki y entregó vía la plataforma no está ni siquiera en el diagnóstico y esto es algo importante porque estamos ahorita en situación de estrés hídrico en grandes en grandes territorios en Ica en territorio donde está afectado por las empresas mineras y no sale en el diagnóstico y en consecuencia no sale en las actividades del plan otro tema que nos parece importantísimo y que no está o está de manera muy parcializada es la situación de las y los defensores de derechos humanos primero solo se les ve como a personas de manera individual no se ve a los pueblos como colectivo como defensores y esto es creo lo más suave porque de ahí hay una cosa que también nos preocupa demasiado en el diagnóstico es que señalan que según sociedad civil tendríamos reportes de personas criminalizadas por el accionar de las empresas no señoras y señores tenemos la información le hemos dado los casos hemos puesto los casos ya no solo en el ministerio de justicia hemos acudido inclusive hemos acudido a la comisión interamericana inclusive hemos acudido a naciones unidas por ejemplo con un caso gravísimo de persecución a las y los defensores por parte primero de las empresas y de ahí viene todo un aparato de criminalización que actualmente por ejemplo el caso de FENAMAD una organización indígena que logró medidas cautelares para el pueblo mashcopiro en madre de dios que tiene medidas cautelares de la CIDH hace dos años fue denunció cómo estaba entrando la empresa al territorio mashcopiro y qué hizo la empresa los denunció demandó un amparo y actualmente está exigiéndole a la organización indígena que publique una carta en la que se incriminaría a la organización indígena como asesora de taladores ilegales esto ha llegado ha pasado está en segunda instancia el juez ha dicho ha obligado a FENAMAD a publicar esta carta con lo cual se estaría incriminando sería una nueva forma de criminalización y nos produce demasiado desconcierto que el ministerio de justicia en este plan nacional de empresas y derechos humanos diga que las violaciones las afectaciones a los defensores provienen de solo las industrias ilegales las economías ilegales cuando la criminalización que también ha estado reconocida por el ex relator cuando vino a su visita acá en Perú es una de las afectaciones más grandes y sigue todo un patrón empieza por el accionar de las empresas y esto crece y golpea más a los defensores con todo el aparato del estado son varios casos el de FENAMAD es emblemático porque actualmente está en un grave riesgo de incriminarse penalmente por una resolución que acaba de sacar hace dos días y perdón la interrupción ya y ya bueno ese es el caso y continuamos en la dúplica gracias muchas gracias les agradezco si se repuso al momento del tiempo señal y le agradezco que puedan continuar con la exposición a la agenda en este momento otorgada así que los dejo en el uso de la palabra gracias señor presidente estimado señor presidente distinguidas comisionadas y comisionados señores y señores buenos días mi nombre es Carlos Liceño soy director de derechos humanos del ministerio de relaciones exteriores del Perú deseo empezar la intervención nacional resaltando que a iniciativa del estado peruano comprometido con cumplir adecuadamente sus obligaciones internacionales es que se ha solicitado a esta honorable comisión realizar una audiencia temática la aprobación del plan nacional de acción sobre empresas y derechos humanos representa la voluntad política del estado peruano para responder de una mejor manera a esta importante temática con miras a asegurar y con el objetivo de asegurar el pleno disfrute de los derechos humanos de nuestros nacionales y de las personas que residen en el Perú como todo instrumento creado para afrontar importantes desafíos estamos ahora en la etapa que corresponde a la implementación del plan nacional de acción estamos avanzando poco a poco y con el mejor y la mejor voluntad política del estado más allá del gobierno en el cual nos encontremos en ese sentido estamos atentos a recibir las recomendaciones comentarios y asistencia técnica que contribuyan a fortalecer esta iniciativa del estado peruano en la presente audiencia participarán altos funcionarios de diversos sectores nacionales a continuación cedo la palabra al señor Guillermo Julio Vargas Jaramillo viceministro de derechos humanos y acceso a la justicia gracias señoras y señores integrantes de esta honorable comisión para el estado peruano resulta de especial importancia participar en esta audiencia donde dará cuenta de la situación de las políticas públicas sobre empresas y derechos humanos ya que a través de este proceso dialogante con la comisión la oficina del alto comisionado de naciones unidas para los derechos humanos y los representantes de la sociedad civil se identificarán las medidas que requieren ser reforzadas y priorizadas dentro de nuestras competencias además concurrimos a esta audiencia para reafirmar nuestro compromiso de cumplir con nuestras obligaciones internacionales y nacionales en derechos humanos en esta ocasión informar sobre la aprobación e implementación del plan nacional de acción sobre empresas y derechos humanos 2021-2025 que atiende a una de las recomendaciones emitidas por el grupo de trabajo de las naciones unidas sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas en su informe de visita al Perú y también implementa la recomendación recibida en el tercer ciclo del examen periódico universal y un compromiso en el anterior plan nacional de derechos humanos es preciso señalar que el plan nacional de acción sobre empresas y derechos humanos tiene por objeto construir una articulación estratégica entre el estado el sector empresarial los pueblos indígenas u originarios los sindicatos y la sociedad civil a fin de fortalecer la política pública nacional sobre conducta empresarial responsable para garantizar la protección y el respeto de los derechos humanos en el ámbito de las actividades empresariales de conformidad con los principios rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y derechos humanos y otros estándares internacionales asimismo quisiera destacar que a la fecha diversas políticas públicas nacionales han incorporado en su proceso de diseño formulación implementación y seguimiento el enfoque basado en derechos humanos que a su vez incluye los estándares sobre empresas y derechos humanos algunas de ellas son la política nacional de igualdad de género la política nacional multisectorial para las personas adultas mayores al 2030 la política nacional multisectorial en discapacidad para el desarrollo al 2030 la política nacional multisectorial para las niñas niños y adolescentes al 2030 la política nacional sobre la trata de personas y su forma de explotación al 2030 y la política nacional de empleo decente guardia especial relevancia para el estado peruano que diversas políticas nacionales se encuentren alineadas al enfoque basado en derechos humanos y que este enfoque incorpore los principios rectores sobre empresas y derechos humanos proteger respetar y remediar el plan nacional de acción sobre empresas y derechos humanos contiene 5 lineamientos estratégicos 13 objetivos 97 acciones y más de 150 indicadores y metas que deberán alcanzarse progresivamente hasta el año 2025 habiendo iniciado ya el proceso de implementación de manera articulada con las diversas entidades del sector público y actores participantes la construcción de este documento tuvo tres etapas la primera de ellas fue la formulación y aprobación de una metodología de trabajo para el proceso de elaboración del mismo en la cual destaca el desarrollo de una estrategia multiactor donde participaron 132 representantes de los sectores estatal empresarial sindical de pueblos indígenas y de la sociedad civil así como de organismos internacionales y de la cooperación internacional en este espacio se propició un diálogo equilibrado basado en la buena fe y en la igualdad en la segunda etapa se desarrolló el diagnóstico en línea de base del plan sobre 23 temas priorizados entre los cuales se puede mencionar la informalidad la protección de personas defensoras de derechos humanos los derechos de los pueblos indígenas y la consulta previa los estudios de impacto ambiental actividades como minería hidrocarburos mecanismos empresariales de vía de diligencia y mecanismos de reparación judicial y extrajudicial a partir de marzo del 2020 en todos los temas de diagnóstico se incorporó el impacto de la emergencia sanitaria causado por el COVID-19 en la tercera etapa se desarrolló la construcción de acciones indicadores y metas que permitan la reducción de las brechas a partir de la información obtenida en el diagnóstico de líneas de base lo cual permitió que los actores logren acuerdos y manifiesten sus puntos de vista sobre las prioridades y acciones concretas que fueron incorporadas en el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos señoras y señores integrantes de la comisión el estado peruano es consciente de los grandes desafíos en el país respecto a la garantía de los derechos humanos y las actividades empresariales y es nuestra obligación realizar todos los esfuerzos para garantizar los derechos humanos en todas las personas especialmente convencidos de ello el Plan Nacional de Acción orienta la intervención de diversas entidades del estado y por ello esperamos contar con la asistencia técnica de la comisión para fortalecer nuestras estrategias en implementación del plan a continuación doy pase al señor viceministro de gestión ambiental Mariano Castro muchas gracias muy buenos días señoras y señores comisionados señores representantes de sociedad civil y también representantes de el estado quiero compartir con ustedes la dimensión de derechos humanos a empresas en materia ambiental para lo cual les pido por favor la autorización para que me me permitan compartir pantalla sí ya está y bien entonces por favor me confirma si que esta se ve la primera en forma concreta por ahí tenemos la puerta ahí bien gracias bien entonces quiero empezar señalando que voy a abordar cinco puntos uno de carácter político de las políticas otro vinculado al tema de los defensores las personas defensoras de derechos humanos en materia ambiental la cuestión de metales pesados la cuestión de economía circular y el tema de los derrames petroleros en primer lugar quiero destacar que tanto en la política general de gobierno como específicamente en la política ambiental se han establecido prioridades políticas relevantes para efectos de impulsar acciones hacia el tránsito de economía baja de carbono y que este perdón me dicen que se ven todas las diapositivas y voy a cambiar es correcto tiene que ponerla en formato presentación ahora sí ya la vemos correctamente muchas gracias por el aviso este decía que se establecen prioridades de política no solamente para el sector ambiente sino en general para el gobierno destinados a impulsar un tránsito a una economía baja de carbono así como a fortalecer los mecanismos de protección ambiental en los diversos aspectos en donde hay riesgos y amenazas a las personas de su entorno en la política nacional del ambiente del año 2030 con nuevos objetivos prioritarios tiene como finalidad central en la reducción de los superar enfrentar la reducción de los bienes y servicios ecosistémicos que brindan a las personas y alrededor de esto hay un conjunto de medidas que justamente buscan garantizar y salvaguardar derechos ambientales y impulsar mejores prácticas empresariales en lo que se refiere a mecanismos de protección para personas defensoras ambientales dentro del mecanismo intersectorial que se aprobó en el año 2021 en donde se incluye a las personas defensoras ambientales en donde aparecen precisiones y conceptos y mecanismos específicos que se han avanzado el sector ambiente desarrolló mediante resolución ministerial el protocolo de protección de personas defensoras ambientales en donde se incluyen medidas preventivas medidas de reconocimiento medidas de protección los cuales quiero destacar que se está en pleno proceso la elaboración del primer informe sobre situación de personas defensoras ambientales esto sería el primero en la región la identificación de situaciones de riesgo por entidades del sector ambiente medidas de reconocimiento así como también medidas de protección y de urgente protección en el marco de lo que se tiene en el protocolo asimismo quiero destacar que la unidad de delitos ambientales de medición del ambiente tiene como final creada recientemente tiene avanzado de forma significativa para impulsar estos mecanismos así como también el desarrollo de estrategias contra el conjunto de delitos ambientales que amenazan también a los personas de los defensoras este informe sobre la situación de personas defensoras está en marcha va a involucrar efectivamente un trabajo muy participativo que está previsto para el año 2022 de acuerdo al plan sobre empresas y derechos humanos a partir de este informe se podrán impulsar estrategias de carácter territorial sectorial necesaria el siguiente punto tiene que ver con hay perdón y hemos realizado junto con el ministerio de justicia ministerio interior y entidades regionales así como también organizaciones regionales indígenas en Ucayali la primera mesa regional para justamente asegurar la adecuada aplicación de los mecanismos intersectorales territoriales de protección de defensores de derechos humanos lo mismo se piensa hacer en Madre de Dios y también en Loreto es decir son departamentos amazónicos en donde hay posigencia y luego se verá este proceso en otras oportunidades esta mesa de Ucayali se va además a formalizar mediante resolución ministerial luego tenemos el tema de los impactos de metales pesados metalodes y otras sustancias químicas tóxicas esto tiene que ver con que aquí hay un problema importante en materia ambiental y social y que tiene varias fuentes de emisión ¿no es cierto? tanto el parque automotor contaminantes en agua a nivel nacional pasivos ambientales mineros de carburo fuentes naturales así como actividades que incumplen la normativa ambiental por esa razón desde julio del 2020 se impulsó un proceso para elaboración de un plan de acción en esta materia con participación multisectorial y también de sociedad civil finalmente se aprobó mediante decreto supremo 037 2021 este plan especial que tiene tres grandes ejes uno sobre gestión integral de salud y saneamiento el eje segundo sobre gestión de calidad ambiental para la salud de la población y el otro sobre institucionalidad y gobernanza con la finalidad de impulsar acciones sinergia complementarias entre los diversos niveles de gobierno para disminuir el riesgo de la población expuesta a metales pesados metaloides y otras sustancias químicas es decir mejorar la salud de la población el siguiente punto tiene que ver con la economía circular en donde igualmente lo que estamos impulsando es un proceso en donde las empresas dejen abandonen aquel modelo donde es extraer producir y eliminar y pasar a lo que es un modelo de economía circular en donde estamos impulsando dejo de ruta en el sector de industria pesca y agricultura así como acuerdo de producción limpia en diversos sectores estamos en marcha estamos trabajando además por terminar seguida una plataforma peruana por economía circular donde están presentes organizaciones públicas gubernamentales sociales de diverso tipo y que pensamos que con esto se va a seguir impulsando este tránsito hacia una economía circular la emergencia ambiental es vinculada con derrame petrolero aquí el 15 de enero a 25 kilómetros al norte de Lima se produjo un derrame muy grave ¿no es cierto? en donde pese a que la empresa informó que el día 15 de enero que solamente habían derramado 0.16 barriles es menos de un barril se identificó ya luego que se han vertido no menos de 12.900 barriles cifra muy distinta a la original y por ello además al día ayer el OEFA el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental ha iniciado el procedimiento sancionador contra el sol por incorporación adicionalmente hay un conjunto de medidas administrativas que se han adoptado 14 medidas entre limpieza contención recuperación gestión de residuos etcétera y hay un conjunto de medidas que se han adoptado ya y que constituyen efectivamente acciones que están en el marco de la emergencia ambiental que es de carácter multisectorial que apunta a mejorar la calidad ambiental la salud pública y aspectos institucionales con grupos técnicos específicos a efectos de abordar esta compleja y grave problemática ambiental y social así como hay ya cerca de 35 reportes que se han publicado que están en la página web dando cuenta de la ejecución de este plan de acción multisectorial frente a la emergencia ambiental quiero agregar por último medio minuto lo mismo en materia de la Amazonía hay un proceso un fondo de remediación ambiental que busca remediar los sitios impactados y que efectivamente debemos seguir impulsando para asegurar su adecuada aplicación el gobierno ha estado transfiriendo recursos para efectos que ha llegado a cerca de 400 millones para rehabilitación de centros impactados por empresas que no han cumplido con sus obligaciones con las cuales se repetirán esa es una junta de administración con presencia de organizaciones indígenas esperamos que efectivamente concluir con un proceso de recuperación rehabilitación de 32 sitios gracias por su por el tiempo este y por favor le doy la palabra al viceministro de Alberto Jaime Ríos viceministro de trabajo muchas gracias muchas gracias estimado colega muy buenos días nos escuchamos si nos escuchamos si se escucha se escucha muchas gracias antes que nada saludar a los presentes con especiales señor presidente de la audiencia 183 que convoca casualmente la comisión interamericana de derechos humanos respecto de políticas públicas sobre empresas y derechos humanos en el Perú ahora bien en nuestro país a respecto se ha desarrollado lo siguiente noviembre del 2020 y septiembre del año pasado hemos subsidiado más de 342 mil empresas empleos formales y necesarios privados promoviendo la recuperación del empleo tras la afectación de nuestra economía por el COVID además tenemos previsto extender los servicios de orientación asistencia técnica y capacitaciones que brindamos a través del centro integrado de formalización de las de 16 regiones de nuestros territorios eso por delante sin embargo también me olvidaba el saludo especial del señor presidente de la república el compañero Pedro Castillo quien sigue de cerca las actuaciones de nuestro trabajo sector de manera especial que tiene una notación para él así mismo también con la interlocción de la ministra Alberto Chávez el saludo especial de ella para todos y cada uno de ustedes ahora bien seguimos nosotros para adecuar aquello que necesitamos respecto de la temática convocada hemos priorizado la elaboración en el Perú en nuestra patria del primer código de trabajo no tenemos un código de trabajo hay legislaciones más avanzadas en otros países respecto a esta materia nosotros en el mes de abril estamos en condiciones de someter al Consejo Nacional de Trabajo organismos que participan los empleadores y los trabajadores convocados por el Estado peruano posteriormente hemos desarrollado pues normas que han impedido han podido impulsar el convenio 190 de la OIT por el cual el Estado peruano hace la sumisión respecto de la alineación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo el cual ha sido aprobado por el Congreso de la República el 12 de febrero del 20 de año igualmente tenemos pues este la línea de orientación de un trabajo sin acoso es una línea de orientación de acompañamiento en todos los casos de hostigamiento sexual en el trabajo que justamente lo que acabamos señalando ello hay una plataforma de registro ¿no? de casos de hostigamiento en las empresas de sector privado de lo cual monitoremos permanentemente así mismo en atención a los estándares internacionales y la recomendación del Comité de los Derechos del Niño tenemos previsto y estamos en proceso un proyecto de ley que modifique el actual código de los niños y adolescentes a fin de elevar por ejemplo de 14 a 15 años la edad mínima para el trabajo ahora bien en materia de seguridad y salud de trabajo estamos trabajando una propuesta que está en el Consejo Nacional de Salud y Salud y Trabajo a nivel del sector trabajo para que tengamos una política actualizada a los momentos a partir de este año ya tenemos una sin embargo la vamos a actualizar finalmente no quiero dejar mencionar un problema que es esencial para los países que es el cierre de la informalidad como lo he señalado al principio y para eso vamos a próximamente informarles medidas concretas que vamos a desarrollar ya sea por ejemplo a través de la de la política efectiva del trabajo que permitan que los trabajadores por ejemplo tengan un seguro de perdón la interrupción de desempleo entonces aquí perdón por favor que perdón la interrupción pero van a tener oportunidad muchas gracias van a tener oportunidad saludos de Perú buenos días perfecto buenos días vamos a continuar con la audiencia según la agenda en este momento tenemos siete minutos para el experto de Naciones Unidas el señor Jan Jarab un verdadero gusto saludarlo una bienvenida y lo dejo en el uso estimadas comisionadas comisionados representantes de la delegación del estado peruano pueblos andinos y amazónicos lideresas indígenas personas defensoras muy buenos días a todas y todos si me escucha bien es un gran honor estar hoy con ustedes habiendo pasado ocho meses desde la aprobación del primer plan de acción en empresas y derechos humanos es importante reflexionar sobre su implementación efectiva hacia el futuro el plan puede sí representar un importante avance pero solo será significativo para el país si se erradican las diversas formas de discriminación si se garantice la plena participación y consulta de pueblos indígenas si se reconoce la colaboración crítica de las personas defensoras especialmente de tierra y territorio defensoras de pueblo afroperuano los sindicatos la sociedad civil y si se adecuan y se fortalecen los sistemas de reparación de las víctimas de las actividades empresariales desde la oficina identificamos ciertas prácticas promisorias como el mecanismo de protección de personas defensoras aunque también necesita ser fortalecido y las iniciativas sectoriales de protección de personas defensoras destaca la labor del viceministerio de gestión ambiental del ministerio del ambiente que se presentó que luego de la aprobación del protocolo sectorial de protección de personas defensoras a través de la unidad funcional de delitos ambientales viene adoptando diversas medidas preventivas de gestión del conocimiento y de respuesta oportuna frente a amenazas tales como los boletines de justicia ambiental el mapa de casos y denuncias ambientales el proceso de elaboración de una línea de bases sobre los desafíos para garantizar un entorno seguro para las personas defensoras ahora las muertes amenazas y la criminalización y acoso judicial de miembros de los pueblos indígenas y otros defensores y defensoras evidencian que las personas defensoras de los derechos ambientales y los derechos de los pueblos indígenas aún se exponen a mayores riesgos y amenazas a raíz de la labor de defensa de los derechos humanos que realiza denunciando los efectos perjudiciales de las actividades empresariales por un lado mal gestionadas a pesar de tener todos los permisos legales particularmente las extractivas así como actividades ilegales de minería ilegal tala ilegal o invasión y tráfico de tierras o narcotráfico pero destaco como mencionó la sociedad civil en su presentación las amenazas no provienen sólo de actores ilegales o irregulares sino muchas veces también de empresas legales a través de intentos de criminalización y acoso judicial desde la oficina hemos señalado la necesidad de la investigación efectiva de todas estas violaciones así como la respuesta frente a las causas estructurales que ponen en riesgo a las personas defensoras las personas defensoras deben ser reconocidas por el gobierno y por el sector privado como actores del desarrollo sostenible y sus reclamos deben ser interiorizados para mejorar tanto las actividades empresariales como las políticas públicas si queremos defender el ambiente debemos iniciar por proteger a quienes lo defienden asimismo es importante atender los riesgos específicos que afrontan las mujeres defensoras y sus familiares el hostigamiento la violencia de género la discriminación los actos de intimidación y represalias un ejemplo de ello la violencia policial ejercida por años contra las mujeres trabajadoras de limpieza asociadas en el sindicato de obreros obreras de la limpieza pública que protestan pacíficamente para que la municipalidad de Lima evite contratar públicamente a empresas privadas de limpieza que no respetan sus derechos laborales y a pesar de tener una orden judicial favorable vienen siendo nuevamente detenidas arbitrariamente y reprimidas tal como ha sido expresado por el comité contra todas las formas de discriminación contra la mujer resulta necesario el establecimiento de un registro específico de los incidentes de violencia y discriminación sea por parte del sector privado sea por parte de funcionarios públicos y otros actores contra las mujeres defensoras con indicadores sensibles al género datos desglosados y estadísticas públicamente disponibles es vital que además se generen espacios de diálogo en los que participen activamente las mujeres defensoras para elaborar respuestas integrales frente a acoso amenazas y ataques y se reparen a las víctimas y sus familiares de hecho en general el acceso de las víctimas a la reparación es un tema clave para nuestra oficina al respecto al plan de acción empresas y derechos humanos orienta la respuesta del estado incluyendo una identificación clara sobre mecanismos judiciales y de administrativos coherentes por ello resulta necesario atender los reclamos de reparación de las víctimas de décadas de actividades empresariales mal gestionadas como los afectados de manera masiva por metales tóxicos metaloides y sustancias químicas que también se ya mencionaron por parte de actividades mineras por parte de hidrocarburos y de agricultura a gran escala y como ya mencionó tanto la sociedad civil como el viceministro Mariano Castro en enero un derrame de petróleo de gran magnitud ocurrió en el litoral peruano y ese desastre ambiental se suma a otros casi 500 derrames de hidrocarburos ocurridos en territorios y tierras de pueblos indígenas causando contaminación por metales pesados e impactos en la salud de los pueblos cuando ocurren sucesos de esta naturaleza la respuesta necesita una perspectiva de derechos humanos es vital establecer mecanismos de rendición de cuentas ante las personas afectadas en los que las comunidades participen de forma significativa y continua en los procesos de toma de decisión es importante que se reconozca que la reparación integral de los daños no debe de ser reducida a la compensación económica sino que aborda otras series de medidas como el reconocimiento de los hechos la rehabilitación ambiental y la restitución del espacio dañado que reconozca la dignidad la capacidad y la habilidad de las comunidades y que busque soluciones participativas y sostenibles el gobierno estuvo elaborando un padrón de beneficiarios de un bono en caso de ser retomado resulta imprescindible que se incorporen a todas las personas afectadas incluidas las mujeres los niños las niñas así como aquellas personas dedicadas a labores informales de turismo venta ambulante pesca artesanal no agremiada entre otros su participación informada y empoderada resulta esencial para lograr una reparación integral finalizo estas palabras expresando mi admiración por los pueblos indígenas y amazónicos por las personas defensoras y la sociedad civil presentes en esta sesión y mi reconocimiento por su lucha para garantizar que el sector privado y el gobierno cumplan con sus obligaciones con miras a un real desarrollo sostenible inclusivo basado en el diálogo en el que nadie quede afuera ni atrás y reiterando nuestro compromiso de cooperar con las autoridades peruanas en sus esfuerzos para lograr estos objetivos muchas gracias por su atención muchas gracias al representante de Naciones Unidas continuando con la agenda en este momento vamos a tener 20 minutos para comentarios o preguntas por parte de la comisión interamericana como relator en este momento para que se contabilice el tiempo y quisiera iniciar pues felicitando que este tema esté hoy en el marco del periodo de sesiones visibilizar una situación importante y esta audiencia que ha sido solicitada por el Estado también quiero felicitar la completa presentación que han presentado por parte de la sociedad civil que nos permite sensibilizar sobre esta temática cuál es el punto de vista de la sociedad civil sobre esta acción quiero destacar que el programa nacional de derechos humanos que hoy se ha comentado y ha sido parte de esta audiencia está en idioma español en inglés en quechua y en aymar también decir que el tema de empresas y derechos humanos es un tema que forma parte de las prioridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de su relatoría especial Revesca que es una temática que generó ya en su momento un pronunciamiento muy importante a través de un informe de empresas y derechos humanos de la Comisión y de Revesca en dicho informe se establecieron una serie de criterios muy rápidamente esos criterios incluyen la centralidad de la persona y de la dignidad humana la universalidad e indivisibilidad interdependencia e interrelación de los derechos humanos la igualdad y la no discriminación el derecho al desarrollo y también el derecho a un ambiente sano el derecho a defender derechos humanos la transparencia y el acceso a la información la consulta libre previa informada así como la prevención y debida diligencia en materia de derechos humanos y la rendición de cuentas y efectiva reparación y también están dentro de esos criterios el aspecto de combate a la corrupción y captura del Estado lo menciono porque el día de hoy en esta audiencia hemos escuchado además de pues de la presentación del Estado un aspecto que la sociedad civil ha puesto sobre la mesa y sobre la cual me gustaría pues lanzar una pregunta para que en su momento el Estado en el uso de los minutos que tenga más adelante en la audiencia pueda comentar y es cómo se puede garantizar efectivamente el respeto a estos principios especialmente de no discriminación y de consulta ya que la sociedad civil nos comentaba que cuando se estaba elaborando este plan pues intentó y solicitó que pudiera realizar una consulta previa situación que pues que no ocurrió en su momento y que ahora que este plan no está publicado cómo garantizar ese derecho a la consulta previa e informar esa sería mi pregunta y los comentarios que quería yo hacer al respecto y para que todos podamos hacer uso de la palabra y voy a ir otorgándola a mis colegas inicialmente en este momento al comisionado Joel Hernández gracias gracias presidente también me uno al agradecimiento ya expresado por el comisionado Rallón por al estado peruano por haber traído este tema a la atención de la comisión no es frecuente que los estados soliciten audiencias temáticas y cuando lo hacen yo lo interpreto como una voluntad de hacer transparentes sus acciones sus políticas públicas y da la oportunidad a que se intercambien opiniones con la sociedad civil como aquí se ha realizado saludo también con mucho afecto a las personas defensoras de derechos humanos que nos acompañan en esta audiencia su participación ha sido clave porque ha puesto de manifiesto uno de los aspectos centrales que debe de tener este plan nacional que es precisamente el desarrollo de políticas públicas para que el derecho a defender derechos humanos en particular el derecho a defender la tierra el derecho a defender el medio ambiente se haga efectivo aprecio también esta disposición que ha mostrado el estado peruano a recibir asistencia técnica por parte de la comisión seguramente más adelante abordará este tema la relatora especial Soledad García Muñoz porque este ha sido un tema central para la comisión como saben ustedes hay un informe de la comisión que aborda de manera integral todo lo relativo a empresas y derechos humanos y ahí habrá una oportunidad de poder recibir la retroalimentación de la de la relatoría especial y en ese sentido yo quisiera llamar a la atención del estado y de futuras colaboraciones que haya con la comisión la guía práctica quiero llamar atención la guía práctica sobre lineamientos y recomendaciones para la elaboración de planes de mitigación de riesgos de personas defensoras de derechos humanos esta es una guía práctica recientemente aprobada por la por la comisión ustedes la tienen disponible en la página de internet de la de la comisión y es lo que pretende esta guía es precisamente poner al alcance del estado una serie de recomendaciones para la elaboración de planes de mitigación de riesgos y esto tiene una relación muy directa con la defensa de los derechos humanos del medio ambiente y de la tierra porque sabemos que existen causas subyacentes que dan origen al riesgo y que todo plan de mitigación debiera atenderlas de primera mano ese es el primer comentario que quería hacer dejo uno segundo por si existiese tiempo para la conversación si no hago votos para que lo retomemos más adelante y tiene que ver con la implementación del mecanismo intersectorial de protección a personas defensoras de derechos humanos a mí me gustaría conocer brevemente en este espacio la opinión de la sociedad civil sobre los últimos desarrollos que se han realizado en Perú desde la elaboración del protocolo intersectorial más adelante el mecanismo con el que se cuenta porque aquí el tema el tema de protección a las personas defensoras de derechos humanos cobra una dimensión adicional no solamente se trata de proteger el derecho a defender derechos humanos frente a ataques que pudieran venir de agentes estatales pero ahora lo que se pone de manifiesto como lo han expresado ustedes es que hubiese impedimentos o inclusive ataques a las personas en un individual de parte de empresas lo cual sería realmente realmente preocupante lo dejo hasta aquí presidente gracias por la oportunidad muchas gracias comisionado la palabra a la comisionada Roberta Clark thank you very much commissioner good good afternoon to the representatives of the state and representatives of civil society organizations the special rapporteur from the UN system and to all of my colleagues within the commission I want to start off by joining commissioner hernandez in appreciating the efforts of the Peruvian state to prepare this national action plan on business and human rights as we know states have an obligation to protect respect and fulfill rights and I think this national action plan does all three of those and that obligation to protect respect and fulfill encompasses all spheres of life public life and private life and also affects the actions of the state and non-state actors such as those in the business sector so I really want to acknowledge and appreciate this excellent practice in the preparation of a national action plan in relation to non-state actors the obligation includes a regulatory obligation so that the actions of non-state actors and those in the business sector do not violate the rights of others and in particular paying attention to those who have been historically discriminated or marginalized and have had real challenges in accessing their socioeconomic political social and cultural rights and we also want to pay attention as we think about the plan on business and human rights of the right to a healthy environment and so I note the discussions of the civil society organizations were present here today one their concern that they were insufficiently included in the consultations notwithstanding the wide range of consultations that happened as inputs into the plan but that they feel that they have not been sufficiently included and also that there are some critical areas which their perspective might have strengthened in the development of the plan so the question of regulation of non-state actors in the extractivist industries as well as I note very carefully private security companies and private security companies all have you know there are risks associated with private security companies that are insufficiently regulated in relation to the violation of the rights of historically marginalized people so I note their concerns there and of course they do have other concerns my questions are I have two main questions one having regard to the fact that the national action plan has already been adopted what might be the mechanisms of ensuring the engagement of an inclusive engagement of civil society actors and in particular those who come from historically marginalized communities would there be a possibility of their inclusion mechanisms of follow-up and oversight on the implementation of a national action plan that's one question how can that sort of non-involvement be remedied as you go forward with implementing your national action plan and and then secondly in relation to the informal sector and I do believe the representative of the state was about to tell us about insurance for the informal sector so I hope that we can hear a little bit more about that but I would like to also recognize that the national action plan does have a focus on informality and it's an important focus because of course so many people work in the informal sector and so many businesses are located in informal sector and informal sector is also a space of non-engagement and non-fulfillment particularly of labour rights but I want to end by saying I note that the plan speaks about the obligation to protect respect and remedy and I do want to suggest that there's also another obligation and that obligation is the obligation to fulfil human rights and as we think about the informal sector and small enterprises and there's so many small enterprises in our economies does the national action plan address supporting small sector businesses particularly those led or run by historically discriminated and marginalised populations thank you very much porque muestra no solamente la iniciativa del Estado en mejorar en un tema tan sensible como ese de las relaciones entre los derechos humanos y las empresas, sino además que el Estado está abierto a recibir observaciones, a recibir feedback, a dialogar, sobre todo en relación con este plan nacional de acción que tiene. Y en ese espíritu simplemente quiero hacer una pregunta para el Estado y es, ¿cómo creería el Estado que la Comisión puede apoyar los esfuerzos estatales en progresar en todos esos frentes que se abren? Muchísimas gracias. Muchas gracias, comisionado. Le doy la palabra a nuestra relatora especial, Revesca, Soria García Monazón. Hola, muy buenos días. Gracias, vicepresidente y presidenta de esta audiencia. ¿Se me escucha bien? Porque yo por ratos pierdo la conexión. Muy buenos días a todas y a todos. Un especial saludo a la Comisión, a colegas de la Secretaría Ejecutiva, a la sociedad civil y a la ilustre representación del Estado del Perú. También me sumo al beneplácito de la Comisión porque el propio Estado haya solicitado esta audiencia sobre un tema tan atingente para la agenda de la Comisión, como también desde su relatoría especial, que desde la creación del propio mandato por el plan estratégico en vigor de la Comisión recibió el encargo de prestar una especial atención a esta temática, lo que supuso además la elaboración de un informe en el cual se han referido con amplitud ya el comisionado Rallón y el comisionado Hernández, que es ciertamente el más comprensivo que existe hasta el momento sobre la temática de empresas y derechos humanos a la luz de las obligaciones internacionales de derechos interamericanos, de derechos humanos. Con este informe buscamos efectivamente interamericanizar esta cuestión que viene avanzando especialmente a partir de la aprobación de los principios rectores en Naciones Unidas hace ya más de 10 años y también ofrecer herramientas a los estados como la sociedad civil, al sector privado y a otras organizaciones internacionales. También a todos ellos se refieren nuestras recomendaciones en este informe a poner en el centro los derechos humanos en lo que tiene que ver con las obligaciones que se desprenden del sistema interamericano para los estados, que resumo, son las de respetar, garantizar y dentro de la obligación de garantizar también la de prevenir, supervisar, regular y adaptar el derecho interno, así como también investigar, sancionar y garantizar. Creo que nuestro informe es la mejor hoja de ruta que podemos ofrecerle al Perú para implementar este importante avance que es el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, un plan en el cual tuve también la oportunidad, tuvimos en la relatoría la oportunidad de participar en algunas de sus instancias precisamente para ofrecer estos insumos. Sin embargo, yo quisiera sumarme a las expresiones del representante regional de Naciones Unidas en el sentido de que un Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos cobra sentido en realidad cuando el mismo es efectivamente implementado. Y para eso, como digo, las recomendaciones de nuestro informe son la mejor herramienta que podemos ofrecerles, que estamos deseando además ofrecerles de una manera sistémica siempre de la mano también con nuestros colegas de Naciones Unidas. Y en ese sentido, nuestro informe en su primera recomendación, si no es más lejos, hace referencia a cómo si bien los estados tienen esta importante herramienta de los planes nacionales de acción como políticas públicas, también deben evaluar sus marcos normativos al efecto de identificar posibles lagunas legales que existen en la materia y al efecto también de generar disposiciones de carácter vinculante que generen a las empresas la responsabilidad de actuar con la debida diligencia como expresan los principios rectores. Yo quisiera preguntarle al Estado de Perú si se ha llevado a cabo un estudio similar al que solicitamos en las recomendaciones, se piensa hacer o también estamos con mucho gusto y disposición para avanzar en esa dirección. Quisiera también solicitar al Estado, si amablemente nos puede informar sobre los próximos pasos en términos de implementación del plan, esto es, cuál sería la instancia encargada del Estado de hacerlo, cuál sería el presupuesto destinado a lo mismo, como ya lo preguntaba la comisionada Clark, la participación de la sociedad civil. Y sumándome también a este último comentario, el comisionado Bernal, cómo podemos apoyarles para dar seguimiento a esta audiencia. Me parece que esa sería una clave, poder escuchar tanto del Estado como de la sociedad civil sus ideas en esa materia para que también podamos trabajar con mayor precisión desde la comisión y la redesca. Y finalmente, si me lo permite, comisionado, expresar la solidaridad con el pueblo peruano ante el reciente derrame sufrido en Lima y expresar también nuestras preocupaciones sobre las consecuencias de este derrame en el plano de Empresas y Derechos Humanos, como de los demás que venimos observando desde la comisión y el mandato en el propio informe de Empresas y Derechos Humanos, estándares interamericanos, nos hacemos eco de los mismos. Hay algunas medidas cautelares en vigor, como la de UNINICO y San Pedro, y también estamos a la mejor disposición de coayuvar con el Estado y con la sociedad civil en la implementación de todas estas recomendaciones de la comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, relatora. Llegamos a la recta final de la audiencia. Estamos un poco pasando de tiempo. Según el formato, tenemos 10 minutos para que tanto la sociedad civil y 10 minutos para que el Estado puedan hacer sus consideraciones. Así que agradeceré mucho el respeto del tiempo y la mayor brevedad posible. Le traslado por 10 minutos la palabra a los representantes de la sociedad civil. A ver, sobre sociedad civil, empiezo rapidísimo las consultas que han hecho sobre el tema de defensores, cómo está la política. Política que hemos conseguido gracias a una participación en la Comisión Interamericana, en una audiencia ya en el 2016, y que peleamos por tener esta política y que se ha ido dando de puchito a puchito. Actualmente, toda la política que tenemos, que es este mecanismo con el protocolo, están pensados en una lógica de proteger a los defensores atacados por las industrias ilegales, por las economías ilegales. No tienen en su radar, no tienen en su registro, pese a que les hemos presentado casos como el de Fenamad, tan grave que he presentado y que estamos también pidiéndose amplíen las medidas cautelares ante la CIDH, o como el caso de los indígenas quechua y quechua que están procesados por 31 años por una protesta ocurrida hace 14 años, donde fue Plus Petrol quien hizo la denuncia y actualmente sigue el Ministerio Público impulsando esta denuncia con un caso incluso que hemos presentado también ante la Comisión Interamericana de Guillermo Venancio en una audiencia para exponer la necesidad de una política pública de protección de defensores. Sin embargo, estos casos todavía no son vistos, casos tan graves que van 10 años las personas pidiendo que ya se cierre su caso y que empiezan con el impulso de la denuncia de las empresas extractivas y siguen con el impulso de la Fiscalía y la Procuraduría y hemos pedido al Mecanismo de Protección de Defensores que tomen en cuenta estos casos y hay casi nulos avances. En el caso de Yusco, por ejemplo, no haya medidas. En el caso de Fenamad que hemos pedido también medidas de protección, no hay medidas de protección para este tipo de casos. ¿Qué necesitamos? Un protocolo que vea también por los casos de criminalización que no son un invento de sociedad civil. Existen y está la vida, la seguridad, la libertad de personas, sobre todo indígenas, en juego. ¿Cómo se podría implementar este Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos? Y aquí sí, también pido a la Comisión, pese a que ellos han preguntado al Estado, desde Sociedad Civil queremos también decirles que, por favor, si van a intervenir, que vean que las propuestas que hacemos desde Sociedad Civil, porque hasta ahora seguimos participando en el diálogo, nunca hemos pateado el tablero, seguimos en el diálogo, pese a que todas nuestras propuestas no han sido incorporadas, las de pueblos indígenas no han sido incorporadas en este plan, ni una. Las de Sociedad Civil, cosas tan importantes como el derecho al agua, no está en este plan. Pedimos, por favor, que si a este plan le van a dar impulso, porque, ojo, había una comisión creada en la Acción 15 que tenía que ya haber empezado el año pasado y hasta ahora no empieza. Hasta ahora no avanza esta comisión que ya debería estar conformada también por Sociedad Civil. Si Naciones Unidas, si la CIDH van a participar, les rogamos también que velen porque la participación de Sociedad Civil no solo sea un adorno, que sea efectiva, que nuestras propuestas estén y que sean, que se implementen. Eso es, por ahora, dejo a mis colegas. Bien, el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, como lo dijo el funcionario Gerardo Briceño, es voluntad política del Estado peruano. Es una realidad porque toman en cuenta la opinión del empresariado y otras entidades, pero no de los pueblos y menos de las mujeres indígenas, porque también es voluntad política la implementación de derechos colectivos de pueblos y mujeres indígenas y recoger sus aportes y no garantizar derechos y no considerarnos como sujeto de derecho. La justicia en el Perú también es voluntad política. Conforme sus posiciones políticas se implementan, que es evidente y no garantiza derechos colectivos e individuales de mujeres indígenas. Hoy, funcionarios, hay funcionarios del Estado aquí presentes, por ejemplo, del Minam, que obstruyen la propuesta de los pueblos y mujeres indígenas como el derecho de la madre naturaleza, que condicionó a la opinión del Minjus para la aprobación, que tampoco el Minjus dio respaldo. Asimismo, no cumple con obligaciones internacionales, además de tener una mirada antropocéntrica y conservadora y se convierten en cómplices y solo mirar, por ejemplo, por ejemplo, tenemos los derrames petroleros de más de 50 años en territorios indígenas que se vienen derramando. Por lo tanto, instamos la consulta que sea previa y con consentimiento. ¿Cómo confiar en que el Estado proveerá o promoverá la consulta previa con consentimiento si ni siquiera la cumple para la formulación e incorporen también en sus planes? En los planes, en el Plan Nacional de Empresas no garantiza derechos colectivos. el propio Estado vulnera nuestros derechos. Asimismo, implementará derechos de pueblos indígenas según los estándares internacionales y que no se viole esas normas. Muchas gracias. Adicionalmente, señores comisionados, respecto al tema de empresas y derechos humanos en relación al tema ambiental, tenemos que señalar que el caso del derrame de crudo ocurrido en el mar peruano por responsabilidad de la empresa Repsol es una muestra de la falta de políticas públicas que obliguen a las empresas a responder por sus responsabilidades ambientales. El caso de derrame fue catalogado como un ecocidio, un caso sin precedentes y que ha develado que el Plan de Empresas y Derechos Humanos requiere una reflexión más profunda que permite establecer acciones concretas con miras a que las empresas puedan responder a su responsabilidad en materia ambiental y social. Señores comisionados, en este momento, mientras nosotros realizamos la presente audiencia, existen asociaciones de pescadores que se encuentran en la puerta de la Embajada de España protestando en contra de la empresa Repsol porque hace unos días la empresa les propuso suscribir un acuerdo extrajudicial para que la empresa les dé un adelanto de 3.000 soles como un adelanto de indemnización. Sin embargo, señores comisionados, es importante señalar que en este caso no se puede realizar una transacción extrajudicial ya que aún no se ha determinado la magnitud del daño y lamentamos decir que el Estado no ha cumplido con su papel fiscalizador e imparcial ya que el gobierno como se puede apreciar en el acta de acuerdo de la presidencia del Consejo de Ministros y la empresa refinería La Pampilla suscrito el 4 del presente del presente mes y año ha presentado una propuesta de reparación de daños y perjuicios proponiendo una indemnización sin que previamente se haya reunido con las asociaciones afectadas por el derrame de crudo. Este señor es comisionados no es el único caso como bien lo ha mencionado el vicepamu del gobierno territorial autónomo de la nación One Piece en la Amazonía se han producido casos similares se han producido muchos casos de derrames de crudo que a la fecha no han sido atendidos adecuadamente. Señores comisionados en ese sentido solicitamos que exista una mayor reflexión en cuanto a las acciones que se pretenden realizar en el plan de empresas y derechos humanos y que se atiendan todas las observaciones que han sido presentadas desde Sociedad Civil y las organizaciones de las comunidades pueblos y nacionalidades indígenas de Perú. Muchas gracias. No sé si hay alguien más que va a hablar. En el último minuto quería también señalar que una de las propuestas fue la incorporación de la jurisdicción indígena como un mecanismo indispensable para el Pilar 3 para la remediación para la reparación tiene que incluir la jurisdicción indígena tampoco se ha tomado en cuenta y ahí sí quisiera pedirles a los funcionarios y las funcionarias del Estado compromisos también de avanzar no sólo en la comisión ya que debió haber sido creada el año pasado y que no ha sido creada según este plan que ya se está incumpliendo sino que no pueden tener también acciones tan bajas como por ejemplo decir que cada año que no hay una línea de base para los lactarios y la política de cuidado cuando cada año el Ministerio de la Mujer entrega el balance de cómo están los lactarios entonces tiene los rangos los indicadores demasiado bajos tiene que comprometerse a dar pasos claros hacia cómo va a ser una debida diligencia obligatoria para las empresas la sociedad civil ha presentado una propuesta tiene que comprometerse a meter el tema del agua del derecho al agua y a proteger de manera efectiva a las y los defensores y también por ejemplo el Ejecutivo a firmar el último Ministerio que todavía no envía su propuesta sobre Escazú también a avanzar en materia de la firma del convenio de Escazú muchas gracias muchas lamentarios también le doy por 10 minutos la palabra al Estado les escuchamos por favor bueno yo voy a iniciar saludos a todos muy cordialmente de representantes de organismos públicos colegas del Estado hermanos y hermanas de organizaciones de la sociedad civil soy Giselle Guamaní secretaria de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia de Consejo de Ministros les compartiré sobre nuestros esfuerzos por abrir y mantener los espacios de diálogo en todo el país aún en contexto de pandemia tenemos un enfoque para la construcción de espacios de diálogo en Perú a través de metodologías y procesos profesionales para llegar a acuerdos además de mejores prácticas en transformación de conflictos de esta manera el trabajo de la Secretaría se enfoca en el acompañamiento de los actores del conflicto promoviendo un espacio de encuentro donde todos se sientan escuchados y vean sus problemáticas atendidas se trata de un enfoque que busca beneficios para todos los involucrados incluyendo y reconociendo sus intereses preocupaciones y aspiraciones para construir soluciones creativas pero que también respeten la dignidad de las personas los conflictos están relacionados principalmente con temas de acceso al agua la afectación del medio ambiente los beneficios económicos sobre actividades en determinadas zonas y la participación en la forma de decisiones que afectan a la sociedad civil la Secretaría tiene a su cargo el registro y manejo de la información para la identificación y gestión temprana de situaciones de riesgo por conflictividad social con el cumplimiento de ocho acciones estratégicas en el marco del plan nacional de acción para empresas y derechos humanos descritas en la matriz de acciones estratégicas la Secretaría ha venido participando desde el 2019 en las acciones previas a la aprobación del PNA y a partir de eso podemos informar algunas acciones ya cumplidas lineamiento estratégico 2 objetivo 3 acción 36 el 7 de agosto del 2021 se aprobó los lineamientos y protocolos para la intervención del poder ejecutivo gobiernos regionales y locales en materia de gestión social y diálogo el 7 de agosto del 2021 se aprobó los lineamientos para la promoción de la participación significativa de mujeres en los procesos de diálogo para la atención de conflictos sociales lineamiento estratégico 2 objetivo 3 acción 37 el 27 de julio del 2021 se aprobó el protocolo para el monitoreo y seguimiento de compromisos que tienen por objeto establecer procedimientos y flujos de información para el adecuado seguimiento y monitoreo de compromisos asumidos por el Estado y otros actores en el marco del espacio de diálogo la mesa de Andachagua con la empresa Volcán en Junín el espacio de diálogo con la Comisión de la Verdad para agricultores de Huánuco y Ucayali y la empresa Refinca son algunos de los casos en los que ya estamos incorporando el enfoque de empresas y derechos humanos muchas gracias le paso a mi colega de Penaco bien señor vicepresidente señoras y señores comisionados buenos días buenos días a todos los participantes de la sociedad civil de parte de nuestra directora ejecutiva Lorena Macías agradecemos la invitación para informar sobre nuestra participación dentro del plan nacional de acción sobre empresas y derechos humanos desde el año 2015 Fonafe ha venido implementando ha venido emprendiendo una serie de esfuerzos encaminados a articular una estrategia corporativa común que sitúe a la conducta empresarial responsable como pilar para incrementar el valor social de las empresas bajo nuestro ámbito una de las principales acciones ha sido alinear los planes de responsabilidad social de las empresas a los lineamientos y políticas de responsabilidad social corporativa que damos desde Fonafe para tal fin se ha trabajado en la creación de herramientas de gestión tales como manuales y metodologías de medición que permitan aumentar el nivel de desarrollo de la responsabilidad social en las empresas bajo el ámbito de Fonafe asimismo está el fomentar la mejora en la gestión de temas sociales a través del establecimiento de sinergias ello con el fin de poder hacer uso del know-how de otras organizaciones que gestionen proyectos de responsabilidad social similares y con capacidad de acoplamiento es en el marco de estas dos líneas de acción que Fonafe se adhiere al plan nacional de acción sobre empresas y derechos humanos que promueve el ministerio de justicia ya que requerimos incluir dentro de nuestra práctica corporativa criterios de debida diligencia que permitan gestionar posibles vulneraciones a los derechos humanos de los colaboradores y grupos de interés de nuestras empresas nuestra participación en la elaboración e implementación del plan nacional de acción sobre empresas y derechos humanos supone un trabajo conjunto entre Fonafe el ministerio de justicia y entidades especialistas en el tema como la OCDE ya que requerimos de la construcción de herramientas técnicas que permitan diseñar y evaluar el establecimiento de los principios de conducta empresarial responsable y derechos humanos en nuestras empresas del mismo modo la participación de Fonafe en dicho plan contempla la creación de un programa permanente de capacitación sobre conducta empresarial responsable basado en estándares internacionales y ejecutado con apoyo directo de la OCDE el cual estará dirigido a los directores y gerentes de nuestras empresas para de esta manera lograr el respaldo estratégico e interés de los colaboradores asimismo la implementación del plan de derechos humanos dentro de la corporación requerirá de un equipo encargado del seguimiento monitoreo y evaluación de todas las actividades de este plan el cual servirá como nexo entre el centro corporativo y las actividades que se desarrollen en nuestras empresas finalmente es a través de las acciones anteriormente descritas que el fondo nacional de financiamiento de la actividad empresarial del estado se compromete a incluir dentro de sus prácticas de gestión el enfoque de conducta empresarial responsable y derechos humanos damos pase a la viceministra de la mujer María Pía Molero Mesía gracias muchas gracias señora presidenta señoras y señores comisionados representantes de las organizaciones de la sociedad civil peruana del sistema nacional de naciones unidas y del estado peruano presentes reciban el cordial saludo de la señora ministra de la mujer y poblaciones vulnerables Diana Miroslavich durante mi intervención voy a compartir las principales acciones que viene impulsando el ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables para promover la igualdad de género y no discriminación en el ámbito laboral en el ámbito del marco dispuesto por el plan nacional de acción sobre empresas y derechos humanos desde el sector estamos trabajando en el diseño e implementación del sistema nacional de cuidados que busca promover la corresponsabilidad entre el estado el sector privado la comunidad y las familias así como entre hombres y mujeres como parte de este proceso estamos elaborando una propuesta normativa que cree dicho sistema a través del cual buscamos contrarrestar la desigualdad de la distribución en el uso del tiempo entre hombres y mujeres el cual limita la posibilidad de estas últimas para acceder y permanecer en el mercado laboral debido a la sobrecarga de trabajo de cuidado como parte de este proceso además entre noviembre del 2021 y enero del 2022 mediante un esfuerzo conjunto del estado con diversas instituciones públicas y privadas recogimos la opinión de más de 7000 personas de todo el Perú entre niñas niños adolescentes personas con discapacidad personas adultas mayores y personas que brindan cuidados así como del sector empresarial este proceso participativo da cuenta entre otras cosas de la importancia de impulsar medidas que promueven la conciliación de la vida familiar y laboral en los centros de trabajo del sector público y privado por otro lado estamos coordinando las acciones que contribuyen el fortalecimiento de capacidades del sector empresarial en materia de igualdad de género y no discriminación promoción de espacios laborales libres de violencia y buenas prácticas en políticas conciliatorias asimismo actualmente se viene desarrollando la convocatoria de la quinta edición de la marca de certificación empresa segura libre de violencia y discriminación contra la mujer la cual establece como uno de los estándares de calidad el criterio de conciliación entre la vida familiar y las actividades laborales de esta manera se reconoce a las empresas que promuevan la corresponsabilidad familiar el otorgamiento de permisos y licencias parentales la provisión de servicios de cuidado diurno y lactarios entre otros señores y señoras comisionadas ratificando el compromiso del estado peruano en trabajar por la implementación de políticas públicas que prevengan y atiendan adecuadamente las vulneraciones de los derechos humanos que se produzcan en el ámbito de las actividades empresariales concluyo mi intervención muchas gracias muchas gracias al estado también por el respeto del tiempo y los comentarios que nos ha ha llegado el momento ya de los comentarios finales indicar que quedaron algunas preguntas importantes de la comisión en el ambiente las cuales pudiese el estado principalmente hacernos llegar por escrito segundo indicar también de relator para perú que existe un compromiso de la comisión interamericana de derechos humanos por esta temática de manera primordial de empresa de derechos humanos ante la solicitud de asistencia técnica pues hay un compromiso de poder apoyar tanto la comisión en carácter de relator como la relatora especial de Revesca para que podamos de acuerdo a los criterios de rigor técnico y apegados a los diferentes estándares de la materia poderles apoyar no solo en la implementación en el sentido estricto en sí de este plan sino tomando en consideración el contexto y las aristas en donde se da una interacción de otras afectaciones en materia de derechos humanos así que no me queda más que agradecer la participación de cada una de las personas en esta audiencia y doy por cerrada la misma un cordial saludo hasta luego y y y y y y y y